El señor de la humildad que ya está a los pies del paso, Iván. Colocado ya en el frontal de su paso, que está colocado en el centro del altar mayor, llevado hasta allí por seis hermanos. Ahora se retiran ya colocados en el mecanismo que va a hacer que el señor suba hasta lo más alto sobre el paso, el mayordomo y el prioste de la hermandad de la victoria para colocar al señor ya en su lugar, desde el cual el miércoles santo procesionará por toda la ciudad de Huelva y con esta solemnidad que le da la hermandad de la victoria al traslado del Cristo. El señor de la humildad que le da la hermandad de la victoria al traslado del Cristo. El señor de la humildad que le da la hermandad de la victoria al traslado del Cristo. La humildad que le da la hermandad de la victoria al traslado del Cristo. El señor de la humildad que le da la hermandad de la victoria al traslado del Cristo. Finaliza la marcha a la madrugada y vemos como lentamente, casi de forma imperceptible, se va elevando el señor de la humildad hasta llegar a la altura en la que se ha colocado por los hermanos que están encima del paso en su lugar. Y vuelve a sonar la voz de Jeromo Segura. ¡Ay! 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 ¡Siempre esperando! Este momento 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 Este momento